El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Haití vs Panamá que corresponde a esta fase de grupos del campeonato sub-20 de la CONCACAF así que en este momento les estareé mostrando las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y el Caribe y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Estados Unidos será transmitido a través de Fox Soccer Plus como también por la plataforma de streaming de Fugotv y también de Beats mientras que en México será transmitido a través de Beats como también por la plataforma de streaming de Disney Plus en los países de Sudamérica como también Centroamérica será transmitido a través de la plataforma de streaming de Disney Plus y en los países del Caribe será transmitido a través de ESPN Caribbean así que en este momento también les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones del grupo C donde vemos que el equipo de México como también de Panamá se encuentran con 3 puntos cada uno mientras que el equipo de Guatemala y el equipo de Haití no tienen puntos en este torneo así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!